Llegó el momento de La Voz de los Expertos. Te dejamos en compañía de Gustavo Nieto y su actualidad jurídica. Buenos días amigos y oyentes. Les damos nuevamente la bienvenida a Actualidad Jurídica en La Voz de los Expertos. Un espacio dirigido a la difusión de temas jurídicos de interés general, celebrando en esta 38ª edición nuestro segundo aniversario, ya que nuestra primera edición al aire fue en este mismo espacio el 9 de junio del 2020. En este programa especial aniversario vamos a conversar sobre la seguridad y salud laboral como derecho fundamental según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, de la cual Venezuela es miembro. La OIT es una organización internacional con más de 100 años y se creó en el Tratado de Versalles en 1919, el mismo tratado que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Es la única organización de las Naciones Unidas que está conformada en forma tripartita y para poder sesionar válidamente deben estar representados no solo las autoridades de los estados, sino las organizaciones que representan a los trabajadores, estos son los sindicatos, y las organizaciones que representan a los empleadores. En 1998, la Conferencia Internacional del Trabajo, en su reunión número 86, adoptó la Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, que reconocía cuatro principios constitucionales fundamentales. Primero, la libertad sindical y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva. Segundo, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Tercero, la abolición del trabajo infantil. Y cuarto, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Esta declaración fue saludada como las bases de la OIT. Pero desde el año 2017, se ha estado trabajando en la OIT en un nuevo convenio que reconozca a la seguridad y salud en el trabajo como un principio fundamental, que debería haberse incluido en la Declaración de 1998. Esto sería un acontecimiento inusual, ya que en la OIT esto solamente habría ocurrido en tres oportunidades. En su constitución, en 1919, en 1944, cuando se adoptó la Declaración Relativa a los Fines y Objetivos de la OIT en la Declaración de Filadelfia, y en 1998, cuando se adoptó la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Este año 2022, la Conferencia General de la OIT, congregada en su reunión número 110, presuntó formalmente un proyecto de resolución para enmendar la Declaración de 1998 e incluir la seguridad y salud en el trabajo como principio y derecho fundamental, que seguramente será aprobado y puesto en vigencia en próximas reuniones, y que seguramente será ratificado por Venezuela. ¿Y en qué nos afecta a todos la aprobación de esa nueva resolución de la OIT? De conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional vigente, los tratados en materia de derechos humanos suscritos por Venezuela adquieren rango constitucional, es decir, tienen el mismo valor que los artículos incluidos en la Constitución Nacional. Por lo que esa declaración de que la seguridad y salud en el trabajo es un principio y derecho fundamental, lo que ya se menciona en la Constitución vigente, sería ratificado. Y como ya hemos comentado en programas anteriores, los trabajadores residenciales, antes llamados conserjes, son trabajadores amparados por todos los derechos y garantías que disfrutan el resto de los trabajadores, por lo que para ellos la seguridad y salud en el trabajo serían principios y derechos fundamentales incorporados a sus contratos de trabajo. Aun cuando la Ley Especial para la Dignificación de las Trabajadoras y Trabajadores Residenciales de Mayo del 2011 no regula específicamente esta materia, remite el asunto de las enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo a la legislación laboral ordinaria, que en este caso sería la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Mente de Trabajo, la cual se aplicaría, en la medida de lo posible, a los trabajadores residenciales. Pero de eso tendremos la oportunidad de conversar en próximas ediciones. Bueno amigos, eso es todo en el programa de hoy y hasta una próxima oportunidad cuando podamos volver a conversar sobre estos interesantes temas legales, porque la ley es del interés de todos. Los acompañó en los micrófonos, Gustavo Nieto, certificado de locución 54-913. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com